Hola que tal bienvenidos sean todos una vez más a mi canal Kaba Arte y Monedas TV el canal del arte y las monedas de colección soy Kaba quien le da la bienvenida a los nuevos suscriptores ya los viejos suscriptores el agradecimiento por su apoyo gracias muchas gracias estoy dando la bienvenida también a la señora o mejor dicho a la joven jenny agramonte en nueva york en manhattan precisamente le enviaré un saludito por ahí a unas personas que me han escrito de puerto rico de cuba de panamá de méxico de san diego california de colombia venezuela muchas gracias este proyecto comenzó de cero y vamos vamos subiendo cada día subimos pues gracias a ustedes si no te has suscrito suscríbete y dale like al contenido para que sea parte de este proyecto hoy le traigo un contenido de una moneda que acabo de encontrar y conseguir mejor dicho en mi cacería de monedas es esa moneda que ven ahí en su pantalla de 1974 de la seca de de la casa de monedas de denver como le iba diciendo esa monedita la conseguí en mi cacería de monedas pero hay algo importante en esta moneda esta moneda es una de las monedas más coleccionables una de las monedas más coleccionables que existen los coleccionistas miren ese error es que tiene esta moneda por eso es que es tan importante para mí eso hace varios porque creo que hay pocos errores así en la saca en la perdón en la marca de seca a la vez rellena tiene una otra cosita pero eso cuando la manda a certificar tendrán que verificarla bien pero como le iba diciendo esta moneda los coleccionistas la buscan mucho y la compran mucho porque tiene una historia especial en el año 1974 como se ve ahí se imprimieron muchas de esta moneda de la casa de denver fueron doscientos y pico millones de monedas las otras casas no recuerdo bien pero de esta casa en específico fueron 200 y casi 225 millones la cosa es que fueran muchas pero el año siguiente las monedas de 25 centavos no se imprimieron el año siguiente no imprimieron moneda de 25 centavos entonces qué pasa que esa moneda duró circulando dos años la misma cantidad de monedas fabricadas por eso las por eso es tan escasa y tan coleccionables y otra cosa tengo para decirle que una moneda hay una moneda de esas que salieron doble águila una moneda de esa doble águila fue subastada en creo que fue en 41 mil 900 y ya 975 dólares algo así y otra en grado 66 fue subastada en 10.000 pero no era y era sencilla así y otra en grado 67 este creo que fue grado 67 pero la cosa es que esa moneda es bien bien buscada y cara así en grado grado bajito porque esa moneda no va a dar grado alto nunca nunca porque esa moneda fue muy bien circulada esas monedas fueron circuladas dos años después en el año en el 75 no hicieron entonces volvieron en 76 hicieron la doble fecha inmemorativa porque no fabricaron más monedas de esa en el 75 y hay una historia que después les voy a hacer un vídeo tenga atento sobre la historia de la moneda del 75 que no existe entonces como le iba diciendo esta moneda yo estoy muy contento con ella tienen ahí en el bol debe que está fuera de centro también todas las letras están en el mismo bol de largo no lo tiene eso es maravilloso esta moneda está chulísimo me encanta la moneda de paliosa tengo mucha suerte en esto eso es una de las claves que hay que tener en la cacería de billetes y monedas de colección primero pedir la diocas de suelta y segundo buscar donde tienen que buscarla que son orientarse por acá por youtube por internet hay muchos sitios web no solamente soy yo yo estoy prácticamente empezando en este canal pero por eso te pido que te suscribas para que estés al tanto de lo que pasa esto es una fiebre esto es algo que te que posiblemente con suerte te puede ganar un buen dinerito con una moneda así de 25 centavos otra monedita si yo la fuera a subastar cuesta un par de pesito obviamente tiene gotas sin certificar más de más de 500 así con eso se lo digo todo esas monedas son bien caritas puede haber muchísimas por ahí pero no hay tantas como le dije porque en 75 no se hicieron más monedas se hicieron esta y la doble fecha en 66 pues ya lo saben a buscar esta moneda que así como yo la conseguí que pueden conseguirla en los rollos desde el banco en el cambio me chequenla bien porque vuelvo y le digo yo estoy buscando la doble águila que es así vale como 100 mil dólares la doble águila la original doble águila pues sigamos como le iba diciendo yo estoy buscando en verdad la del 74 doble águila la original no esa estoy buscando en el cambio por eso porque en el cambio que se puede encontrar no compren en tienda hay una hay unas monedas que son doble águila que son de hacer truco de magia que esas no son originales la manda a certificar lo que puede caer el preso porque esas donde hace el truco de magia de esos de chantaje esos chantaje está que ya están por ahí que tienen que convierte una moneda de que por donde quiera que tú la tira que hay de un solo lado no esa no hay moneda hay una certificada doble águila quiere decir que hay doble águila originales porque cuando te manda a certificar una moneda por eso que cuesta dinero esas casas son certificadoras son responsables y eso pasa por un proceso hasta legal del fbi y todo eso es algo una certificación de la moneda o un gesto como le digo de colección es delicado por eso todo el mundo no puede certificar la moneda nadie nadie hacía algo tienen que hacer las casas que se encargan de eso porque inclusive usted paga un seguro cuando la manda a certificar para la certificación de la moneda para dar a mi inversión hago un montón de cosas que cuando viene a ver una moneda certificar la moneda solamente una moneda sale casi en 500 dólares si le gustó dale like y suscríbete hasta el próximo vídeo